¡Mira, Sasti! ¿Qué será eso? ¡Son diamantes! ¡En día hay un pa' cada uno! ¡Qué superfasión! ¡Fa chuego con a mía ropa! ¿Qué me pasa? ¡Qué pasada! Nos hemos tornado superheroínas. ¿Tendremos poderes especiales? ¡Sí, muy bien, seguro! ¡Nos diremos a Liga de Segundo! ¡Sí! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué bien ha quedado mi chercito de robots! ¡Sí, ya! ¡Podemos conquistar un mundo! ¡Aguarda que trae chido aquí sus dos! ¡Cosa buena, seguro! ¡Os ve la cosa que ha de hacer! ¡Imos a pararlos! ¡Espera, espera! ¡Encara no conocemos os nuestros poderes! ¡Quietos, Asti! ¡Pero aquí son estas! ¡Hemos sentido os vuestros planes! ¡A Liga de Segundo te detendrá! ¡Ya me extraerá! ¡Día, ja, ja, ja! ¡Socorro! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ahora sí queda un feto bueno! ¡Sí me es el feto caso, pero no a duven! ¡Hombre lobo, yo los espiguardo y tú las liberas! ¡Vale! ¡Continuemos con nuestros plans! ¡Quietos, ayer los me pillaré! ¡Danza, letando, superhéroe! ¡Qué plaga! ¡Ahora sí que todos podemos detenir! ¡Nosotras somos cinco! ¡Y vosotros solo dos! ¡Le dan las de perder! ¡Nos rendimos, nos rendimos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!